Deja acontecer naturalmente Para ir directamente a lo que es la atención primaria en prevención e intervención en los trastornos del habla y del lenguaje del niño Vamos a estar hablando de esto, ¿cómo le va? Buen día Muy bien, muy bien Como estamos, un placer realmente que esté acá con nosotros Para mí también, tiene un país precioso, da gusto estar aquí Coméntenos un poquito en qué consiste esto Una problemática que nosotros de repente los padres no sabemos cómo manejar o a quién acudir Cuando hay un inconveniente con nuestros pequeñitos de 3, 4, hasta inclusive 5 o 6 años Sí, la etapa infantil precisamente cubre esta etapa, digamos, cubre este periodo de los 0 a los 6 Y la etapa más importante es la de 0 a 3 Puesto que hay una gran permeabilidad cerebral de los niños a los aprendizajes En esta etapa, pues se pretende que aquellos niños que tengan cualquier riesgo de aprendizaje del habla, del lenguaje Pues se intervenga prontamente a fin de evitar costos mayores Y de todas las formas, a fin de solventar prontamente unas dificultades que al niño le pueden acarrear en su momento Digamos, problemas de aprendizaje escolar Y obtener menos competencias que otros niños Para las cuales igualmente las podría haber alcanzado de no haberse dado ese tipo de problemas Exactamente, licenciada, nosotros a qué tiempo, o sea, cómo podemos nosotros los padres percibir Que nuestros hijos están teniendo problemas con el habla o con ese desarrollo cuando son tan pequeñitos ¿Cuál puede ser algunos indicios que tienen que ser toque de alerta para nosotros? Bueno, en primer lugar, el área que tiene que ver con el desarrollo Cuando tiene dos años, el niño ya tiene que hablar correctamente Antes está balbuceando, está emitiendo ya sonidos Y ya está diciendo algún lenguaje sobre sol, monólogos Vamos a decir, a los un año seis meses Pero a los dos años debe hablar correctamente Y ya es una advertencia cuando no está pudiendo Cuando no está pudiendo hablar Sí, cuando no está pudiendo hablar Nosotros en este caso, ¿verdad? Está la criatura de dos años y vemos este inconveniente Que no está pudiendo hablar como tiene que ser Porque de repente será que es tímido también, ¿verdad? O sea, hay casos y casos Nosotros debemos acudir directamente a un psicopedagogo para tratar el caso Y ustedes estarían identificando cuál es el inconveniente del psicopedagogo, ¿no? Bien, yo creo que en principio habría que acudir a especialistas No sé si necesariamente el psicopedagogo Sería uno de los profesionales También estaría el pediatra O el, digamos, el especialista Que vería un poco el grado de desarrollo en el niño En otras áreas también Y también una figura que interviene específicamente Sería el fonaudiólogo También el fonaudiólogo Se estaría trabajando en lo que es la parte de la estimulación del habla Y la parte de la estimulación del lenguaje En algunas ocasiones el habla Puesto que es un imperativo natural de la especie Emergería pronto Y en otras ocasiones Tal vez haya dificultades Que haya que tratar de forma más sistemática o más permanente Pero de cualquier manera En esta primera etapa Lo que se pretende es Digamos, dar El empoderamiento familiar Dar a los padres pautas Para que ellos intervengan en el ámbito familiar Y sean capaces de... Es fundamental que los padres Sepamos de la problemática Para poder ayudar a nuestros chicos Generalmente cuando hay un inconveniente con el chico Sí o sí el tratamiento es con los padres también, ¿no? Sí Sí o sí Sí, el tratamiento además Generalmente hay En atención temprana Hay tres grandes centros de interés Que son el niño La familia también Y el entorno En ocasiones el entorno puede condicionar también Aprendizaje futuro del niño Pensemos en familias con entornos socioculturales deprimidos Con escasos recursos Y ni tan siquiera pueden acudir a lo mejor ¿Se le puede blindar a los chicos de estos inconvenientes? De estos factores Y de repente hay inconvenientes con el entorno Ya sea familiar, problema ¿Pueden los padres blindar a un chico tan pequeño A que no absorba todo lo que ocurra a su alrededor? Bueno, eso es difícil Porque incluso los padres pueden ser permeables A esas incidencias negativas del entorno No se le puede blindar Pero sí se puede intervenir Tratando de paliar en ocasiones Presuntas dificultades O dificultades que ya son presentes Me encanta El sábado hay un evento, ¿no? Si por favor podemos esto dar a conocer Para que la gente vaya Exacto Este sábado, 5 de septiembre Tenemos en el Hotel Internacional Un curso que lanzamos Justamente con el profesor Santos Borregón Y el curso se llama Prevención e Intervención En los Trastornos del Habla Del Lenguaje En la Etapa Infantil Entonces es una atención temprana Le llamamos, ¿verdad? Y este curso va dirigido A especialistas como fonaudiólogos Profesores, docentes En el área de primaria Principalmente Porque vamos a tocar la etapa infantil También está dirigido Por supuesto a los psicólogos educacionales Psicólogos en general Que también reciben Este tipo de problemáticas Y estudiantes, por supuesto Fonoaudiólogos Y psicólogos, como dije Y también Es muy interesante Para los pediatras Y por qué no Estamos diciendo Que a los padres también Puede interesarles muchísimo Porque vamos a tener ya En esta ocasión, ¿verdad? Un poco más intervención en el habla Es poco la intervención O el conocimiento que tenemos Del público en general Y profesionales, ¿verdad? En el área más adelantada Que es el habla Genial ¿A qué número podemos llamar? ¿Algún número telefónico Para poder comunicarnos? Sí Los informes Se les van a dar Al línea alta 021-329-3207 Ahí está Genial Para poder comunicarse Entonces Y aparte ya saben Es muy importante Dirigir a muchísimas A muchísimas personas Así que el sábado Está esto agendado Pueden comunicarse Para más información Y por supuesto Ir a compartir Con una persona Sumamente conocedora Del tema Que es el señor Santos Borregón Muchísimas gracias Por acompañarnos Deja acontecer Naturalmente